En realidad es un laburo que ya tiene como un año la grabación, son temas que venimos tocando en vivo hace un rato largo, ya necesitaban tener algún tipo de formato que se pueda escuchar más que en los shows en vivo, porque necesitamos como si fuera un trailer para que la gente venga a ver en vivo y conozca los temas, lo estamos subiendo el 9 de junio y ya el 26 vamos a estar haciendo la presentación en vivo en el Saguán Sur y va a ser como a las 9 de la noche más o menos, vamos a tocar todo el disco, vamos a tener un par de sorpresas también preparadas para la presentación, algún invitado idealmente. Es bastante agresivo en un punto si se quiere, no todos los temas, pero hay como una especie de generalidad en que los temas son bien rockeros, pero vamos también, intentamos experimentar bastante, con un tema de tanto los sonidos como la composición, improvisamos bastante y la misma improvisación también después se lleva a los temas, lo que logramos en las improvisaciones, entonces no sé, tienen todo un aura distinta, no es un típico tema. Siempre tratamos de pensar los temas de una manera que no haya ningún tipo de restricción digamos estilística, ninguna de esas cosas, siempre hacemos un intento de, por ponerlo de alguna manera, de no limitarse con lo que uno percibe, bueno una banda de rock hace tal cosa con una canción y bueno la canción tiene que tener esta forma y esta cosa, nosotros realmente no nos importa, o sea, siempre buscamos hacer algo distinto. Cuando se compra el disco ya por si se gana, digamos, primero para empezar un objeto que siempre está bueno tener un disco, y además, o sea, nosotros tenemos ganas de elaborar la partecita de adentro, lo que viene a ser el booklet, también, eso no lo vas a tener si lo bajás de internet. Pero igual la idea es que, digamos, el disco funcione como objeto de, digamos, para melómano, ponerle un coleccionista y de cualquier manera la música se va a poder escuchar, va a estar disponible, así que es para el que quiera y guste de tener un disco en sus manos, de mirar los dibujitos.